Bueno, nos encontramos en la zona de descampado, más conocido como el descampado de la zona del Lins. Bueno, las tareas que se están haciendo es que se está pasando una motoniveladora para luego venir para la cargadora y bandea, limpiando la zona, ya que los vecinos pedían por el tema de la limpieza y la seguridad. Esto, oportunamente, el intendente desde el año pasado viene realizándolo y, bueno, esto es algo muy positivo que lo vemos entre todos los vecinos, el efecto que produce la motoniveladora junto con la pala cargadora en lo que son las grandes extensiones de los descampados, que, bueno, de otra forma sería un poco más difícil poderlo llegar a limpiar. A su vez, se están realizando también tareas en las diferentes zonas de lo que es la parte sur de la ciudad. Se vienen cortando todos los bulevares de 544, bajando hacia lo que es el Lucas Rodríguez. Ese es el plan de trabajo durante esta semana y la semana que viene. Luego, para pasar a lo que son 500 viviendas sur, la semana que viene próxima. La parte de vallido, realizan las tareas habituales, lo que es el vallido y limpieza de cada uno de los vallos. Estamos trabajando en diferentes zonas de la ciudad y, bueno, con estas lluvias que hemos tenido en los últimos tiempos, hace que la maleza crezca en forma desproporcionada. Y, bueno, pero estamos en ese trabajo ardo de la limpieza. El cuidado de los espacios públicos que hacen al bienestar de la propia comunidad. Es una idea del intendente del trabajo que se está haciendo en lo que es en la mañana y en la tarde para poder llegar a concretar el objetivo de la dirección de Espacios Verdes, que es tener la maleza controlada.